Bueno gente, estamos aquí en una nueva partida para el canal y ya se están mamando a mi equipo. Dale, están dando desarrollo de personajes. Erda, están los cinco ahí, tengan cuidado. Tenemos a alguien que jugue. Ay, me voy a poner aquí a chupar sangre. ¡Ayúdenme! Bien. Vamos. Uy, también destelló. No se mueres. Claro, yo voy a chupar sangre aquí porque qué más. Bueno, y se abre aquí, y se abre aquí. Bueno, esperemos que cargue la señorita. Mira, mira, hay una cabra. No, pero esa vieja no se va a frenar por nosotros. Ay, mira que hay una rubia. ¡Dale duro! ¡Duro, duro, duro! Este es mi equipo. Velocity, Velocity, ya cálmate. ¡Mátela! Aquí estoy, amigo. Aquí estoy. Siempre para usted. Siempre para usted. Ahí. Ahí. Ven acá, ven acá. Vamos a devolverlo. ¿Acaso qué? Y vamos a robarnos esto aquí ahora. Verga. Tengo todavía. Fueron tres minions. Qué gracia. ¡Aguanto! ¡Dios! Eso se puso bien intenso. Papi, la línea creo que sigue en nivel 1. ¡Ay, ay! Se me quitó la cámara. ¡Eso! Papi, puro pro player aquí. ¿Cuánto voy yo, eh? 4-0. 4-0, amigo. Ya no necesita ni ganqueo, ni a Dios, ni a nadie. Espero que gane usted solo la línea. 4-0, amigo. Ey, esto empezó, esto empezó bien picante. Esto empezó bien picante. A ver, vamos a tirar acá. ¿Pero es el support? ¿Qué mierda es esto? No. ¿De qué? Amigo, que no sé. Yo pensé que era el ADC. No sé qué decir. Ajá. También. Era una... Es una Soporte. ¡Qué plato de mierda! ¿Te hiciste qué? ¿Te hiciste qué? Un espado. No, marica. Eso fue trolear. Perdiste toda la ventaja. No, amigo. Porque me había recordado con Shoujin. Ah, bueno. Pues sí. De hecho, me lo recomienda la UI. Sí, 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 sí. Sí, sí. No lo había pensado. No puedo creerlo, madre mía. Hasta que 5-0, 1-5. Y me morí. ¿Por qué ustedes no me tuvieron fe? Ahí me curé full. Se la chupé a todo el mundo. Digo, no homo. Le chupé sangra a todo el mundo ahí, o sea. Vamos a... Ahí va. Imparable. Quito cule poco. Quito cule poco, amigo. Pero que acá reían. Usted no necesita más nadie ahí. Vamos a ver. Estos son los soportes que me gustan a mí. Vamos a pegarle un vacío, ¿verdad? Me siento en el video del... Del... Del grey. Del... Del faker. El grey que pegaba golpe crítico de 500 nivel 1. Toma acá, rápido, hombre. Quiero empezar a gankear. Vamos a ponerle el chupé sangra primero. Lau, voy a intentar gankearte. Puedes hacer algo ahí, algo nazi. Aquí no va a salir nada. La lilia estará por acá. Seguramente sí. Seguramente debe estar haciéndose el... Velo, aquí está. Oiga, ahí en mi... ¡Ey! ¡El top! ¡Malfight! ¡Ayúdenme! Los tuneas. Ya para acá. Ven acá. Maldita. Ven acá. Ven acá. Yo casi tiro... Casi tiro el cronómetro. Y mira, ya viene. Ya. Por graciosa. Por graciosa. Por graciosa. Se muere, pobre. Sí. ¡Ay! Pensé que se lo iba ahí para que el Mordekaiser se la robara. No va. El equipo ya está respondiendo. Así que me gusta a mí. A baquear. La lilia. Uno cuatro. ¡Es la lilia uno cuatro! Minuto cinco. Ya maté tres veces. Vamos a llevarnos esto acá. Vamos a coger esto. Esa lilia. Pobre muchacha. Pobre muchacha. La vida dándole desarrollo de personaje. Pero hay que tener cuidado porque... En la lilia si le desarrolla mucho al personaje se va a volver protagonista y nos va a clavar a todos. Vamos a... Malphite seguramente no le va a ganar Mordekaiser. Esto es como por el momentico, por el mame del invad a nivel uno. En efecto, Malphite no debería ganar la Mordekaiser jamás. Entonces, vamos a succionar aquí todo lo que podamos succionar. Oye, Laura también se llevó cuatro kills. ¿Qué está pasando? Laura tiene cuatro kills. ¡Oh! Yo hice tres. Ni en mis sueños más húmedos imaginé ese resultado. Oye, el soporte está aquí arriba, ¿ves? Y el... Y el caballito. Oye, y el caballito. Es nivel cuatro. Que no va tan mal. Mira acá. Vamos a sorprenderlos aquí. Hola. Voy. Pero mira por dónde voy. Viene acá, viene acá. Ellos van a venir por aquí. Cuidado con la bola. Ven, ven, ven. Ellos van a venir por acá, por acá. Laura, pero tú viste a tu línea ya. Viste, yo sabía. Cuidado, te jalan. Vamos a robar. Laura rotando con nosotros. Qué linda. Ay, me lo robó. Hola, me ayudan. Morir. Morir. Ajo. Ven acá, ven acá. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Ule! Bueno, sí morí. Ay, tú moriste por simpático. No, yo morí y escapando del error ya. Ah, bueno. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos... ¡So! No se murió. No se murió. Bueno, vamos a ver. Vamos a farmear el... Voy a farmear el nivel 6. Uy, ese es mi equipo. Ese es mi equipo. Nosotros nos morimos maricamente. Pero ahí está el team. Mira, ahí está va. Ella quiere el 0-6. El 1-5. Ella quiere el 1-5. Ahora el Ezreal. Hombre, el Ezreal también está trolleando. Bueno. Ey, qué equipo de trolls. Ninguno sirve. Como perdamos esto en late... ¡Bobón! ¿Por qué te vas? Nada, mi hijo quería subir al nivel 6. Pero bueno, yo creo que con eso subo. Como perdamos esta partida... No juego más nunca LOL. No juego más nunca LOL. Ey, me están esquivando hasta los monstruos los hechizos. Sí, porque esto... De esto tan bueno no dan tanto. De esto tan bueno no dan tanto. Vamos a ver. Toma. Necesito el nivel 6 para empezar los gankeos bien coreanos. Y voy para bot. Así que... Procuren llegar rapidito a su línea. Dale, Malphite. Confío en ti. Se lo llevaron a Narnia. ¿Será que gana? La hora te van. Uy, aguantó. Uy, creo que hay gana. Aquí está 3. Aquí está 3. Aquí está 3. Tres. Tres. Cuidadito ahí. No, Malphite. 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 Bien. La otra vez. Voy a vengar. Es que no sé por dónde habrá cogido que lleva la botlane. Amigo, voy llegando. Verga. Amigo, aquí estoy. Aguante, compa. No, no. No, no. Llégalo. Clu, 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 clu. ¿Para no? Ahí es porque está en el aire. Clu, 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 clu. Clu, 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 clu. ¿Por qué me hizo? Está solicitando visión. Visión de qué, callón. Estábaya, no pegue a un carajo. Vamos a llevarnos acá. Golpe. Golpe. No, yo me llevo esa placa. Voy a baquear. Esperando a que ningún minio me cancele el baqueo, claro. Mordecai, ejercicio, el heraldo. Para allá iba. Vamos a llevarnos esto. Entonces, ya tenemos un guarcito y vamos a dar los picuchillos. Y Laura no vio que se metió a la cais. Amigo, deja a Laura en paz, vale. Eso. Esquivo. Sí, ten cuidado. Creo que la Lilia está mediana en farmeo. Es que no estoy farmeando. Vamos a llevarlo básico y... Pura curación. Curación pura y dura. Pegamos una acá. Cuidado ya. No me llaman en farmeo, pero no va mal. No tan mal. Vamos a pegar acá. Down. 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 Se muere. Farmemos acá arribita. Golpe. O van por allá. Todo está en orden. Muerto. Todo esto. Vamos a ver si... Vamos a darle un poquito de desarrollo de personaje al Mordekaiser. Bitch. Muerte, 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 muerte. Eso. Ese es mi equipo. Pila, señor Malfoy. Vamos a presionar esto acá. Ahí le dejo. Y ese todo es XP. Se mamaron a Laura. Ay, ¿por qué me subí la Q? Me salió un recomendado. Este no se sube a la Q. Y más bien, ¿por qué me lo recomienda? ¿Será que le gana ese gunplan? Televisión. Pro Zero. Pro Zero. Ven acá. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ok. Vámonos que ya tenemos el Liandry completo. Vamos a ver. Se matan. Compi la ventaja. ¿Qué pasó? Amigo, yo estaba viniendo a las cuatro. ¿Qué puedo hacer? Amigo, ya viste. Yo sabía que esto... Papi, la felicidad era momentánea. Todo en la vida es así. Pero voy a ser tres cinco y la que hice seis dos. Oye, ando para allá abajo. Y tienes un heraldo. Tienes un heraldo. Relájense, amigo, que mientras quede una gota de leche en el vaso de la justicia, ahí estaré yo, Laura trolleando. Dios mío, ¿qué es todo eso? Y la halaron. No, estoy trolleando. Yo la creo. Muérete. Bien. No estoy trolleando. Ah, bueno, me voy de aquí. Tú tira eso a Narnia. Este tipo obviamente no va a caer en ese baiteo. Entonces vamos a poner esto. Calla, mía. ¿Cuándo es que la R de Fileti empiece a revelar War? Vamos a hacernos el dragón. Vamos a hacernos el dragón. Dejen de estar gorreando kill. Eso es lo que hago, vale. Gankear y hacerme los objetivos. No está el gameplay en mil lados. Si puedes rotar, te lo agradecería. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Está por aquí. Acaba de aparecer, ¿qué? No, es que... Ey, bot, tengan cuidado. Tengan cuidado que la lila ya está allá y yo estoy haciéndome el dragón. Yo puedo terminar, ¿verdad? Oiga, me dice que angrejo, ¿qué? La voy para allá. Eso. Se murió todo el mundo menos el Mordekaiser. Este Malphite no sirve para nada. La Oatlane, papi. Siempre confía en ese soporte. Uy, el ADC quedó un beso en el hopo. Y ahora manco y... Oiga, que es esta violencia. Estamos en horario familiar. Vamos a pegar acá. Mordekaiser ahí perdiendo el tiempido. Vamos a baquear. Bueno, va a salir el heraldo. Acá. Ay, ¿qué pasó? Vamos a llevarnos esto. Me voy a hacer el blue. Intento baquear bot, pero es que no quiero dejar solo el heraldo. Porque el Mordekaiser... Amigo, se asustó. No, porque la Geiser me dio que entrar. ¿Cada cuánto tienes en la W con el showroom ese? Ay, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron. Me mataron, me mataron. ¡Corre, corre! No, no, muere, 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 muere. A la hora, culé capa o vale. Vamos a ver, pegamos acá. Está el 3 ahí, ¿ve? Listo. Quiero ir cogiendo para el heraldo. Uy, mal fight. Se quieren acomodar en tu mano. Voy subiendo. Eso está bien. Ay, pero eso sí está mal. ¿Cómo vas a correr hacia allá? Tonto, 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 tonto. ¿Y yo por dónde voy? Todo esto salió horrible. ¿Cómo la tonta esa se va? ¡Dale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Laura, Dios mío, ¿qué pasó? No le pegó, no. ¿Qué pasó? Laura, acompáñame al heraldo. Te pa' el mid, te pa' el mid. Vamos a hacer si el mid no sirve para nada. Déjalo. Pueden venir aquí a ayudarme. Vamos a hacer esto rápido. ¡Ay! Me asusté. La florecita es mía, la florecita es mía. Te dije que es mía, sapo de mierda. Exclamó la bella dama. ¡Eh, eh, eh! ¡Olé! No quiero seguir viendo para allá. Vamos para mid. Ya estoy. ¡Ay! ¿No me dijiste que da cuánto tienes la W? La W. Queda tres. Queda tres segundos. ¿O acá? ¡Uy! Mira el malfad hijo acá. ¡Hijo de puta! Y se muere. Vamos a darle un poquito de liberación a esta jungla. Tengo ulti en dos. Estados Unidos. ¿Tienes ulti? ¿Juala? Oye, tengo ulti, pero estoy robando. Calma. ¡Juala, no! ¡Dum! Nada, no alcancé a curarme lo necesario. Gan, plan pega duro y me puse ignición. Tener cuidado con ese tipo. Comprar el Sonya, que era necesario. Vamos a ver acá. ¿Alguien alcanza a defender medio malfad? Compañerito, venga aquí a defender. Que el tipo no avance, porque... Tampoco es la gracia regalarle la partida. Me haría me high, pero no sé. Siento que estoy muriendo mucho. ¡Dale, malfad! Juega muy pasivo ese man, vale. ¡Dale, con la piedra, hombre! Va a salir dragón, voy para allá. Le pega. Gamplon se lo está mamando a puro pokeo y ya ahí pierde. ¿What? Gamplon tiene... Perra. ¡Ole! ¿Esa es esa? Ah, pensé que estaba AP. Siempre lo he visto tirando vaina. Pasó una vaina de aquí. Pasó una vaina diagonal, una vertical, una horizontal. Sí. ¿Alguien puede venir? ¡Plops! Amigo, no me gusta estar solo. Vamos a pegar esto acá. Mientras tanto, este es mi soporte, que pega más que la de C. ¡Cagada ahí! ¿Dónde fue? Sí. ¡Ole, marrano! ¿Usted se muere? Vamos a medio, ¿qué? ¡Ole! En realidad, no se lo dio a pegar. Nah, sí, yo te creo, yo te creo. Ya han dicho lo contrario. También de este, yo. Hay que tener cuidado ahí arriba en top, ve. Eso es lo único que yo he visto hacia la Kaisa. Tirar puro, pura W. Más nada. Tírate, tírate, reactívala. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, papi, me lo llevo yo! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Dale duro! Amigo, por fin. Ya era hora de pegar una ulti. ¡Ay! Ya era. ¡Ay, te parmearon! Ven acá. Ellos tienen curación. Morde. Kaiser. Ganplan. No tienen tanta cura. Bueno, Ganplan con la W. Morde con la paz. Sí, no sé. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos esto. Cuidado con ese dragón. 6, 4. ¡Uy! ¡Uy! W. ¡Eso! Primera W que veo que pega y mata. ¿What? ¡Ay! ¡Cobre muchacho! ¡Cobre muchacho! Voy bajando. Sale dragón un minuto. Voy a junglear un ratito. Me he quedado muy atrás en farmeo. Espera que tuviera como 180, 200. Claro, también. Ah, pero es que Laura está farmeando campeones. ¿Cuál es? ¿Ya viste cómo va Laura? ¡Guau! Callando bocas. Callando bocas. Voy top. Sí, señora. Vas a top y vas top. Bien hecho. Vamos a farmear aquí lo más rápido que podamos. Vamos a... Sí, hijo de puta. Mordekaiser me la va a pagar. Aunque no sé. Nada más tiene un ítem. Me subí lo que no... Me estoy subiendo lo que no era. El juego me recomienda eso y me engaño. No me estoy... 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 Vamos rompiendo rapidito para acá va a ayudar. Cuidado. Buah, que ha usado ese... Ve, hijo de puta. Acá te quieto. ¡Hue puta! Me está campeando ese man y me di cuenta tarde. Maldito seas, Mordekaiser. Maldito seas. Ten cuidado tú que te puede ir subiendo a ti. Ten cuidado que te puede ir subiendo el morde, amigo. ¿Qué te vas a hacer? Haz que cuente. ¿Qué te vas a hacer? ¿Eco de Luden o Leandri? ¿Y el ítem de soporte? ¿No es el mandato imperial que se hace esa vaina? Ah, bueno. El Mordekaiser. Ey, que rata asquerosa. Me tiene tilteado campeándome y todo. A ver, me esto. Me voy a dejar más de esa basura. Y no sé qué pasó ahí, porque él antes de que me ulteara acá, yo le tiré la Q y no le metió Fear. No le metió el Fear. El man siguió avanzando. Rápido. Vamos avanzando para allá. Voy avanzando para allá. Cuidado con el Mordekaiser, Maldito. Bye. Bye. Sí, decía. Vaya que dan el centro el mierdero. Irán a varón. O sea, en que vienen. Ajá, aparecen. Al fight que le... La bala... Espérate, tengo que rodearlo. Tengo que rodearlo, porque hay dos aquí que no me van a dejar hacer nada. Suéltales una R al varón. No llega. Bien ahí. Y el destello, para que se viera bacano. Opa, para que no me cogieran. Seguimos hablando de LOL. No hay alguien, ¿no? No, no te lo creo. Vamos a hacer un varón, vamos a hacer un varón, vamos a hacer un varón. Espérate, ahí viene la... La cabra esta. ¿Se durmió? Uy, que un lucky. Llegó... El gun plan llegó como los manes de tazajera. Calla ahí. Bien, cojala, cojala. ¿Cuánto tienes esa ulti? Y listo, ahora sí. Cada 30 segundos. Bien. Vamos a hacernos esto rapidito. Vamos a hacer... ¡Au! Listo. ¿Tenemos esto? No, no, no tenemos todavía. Vamos a ver si cogemos acá en la outlane. En la top lane, perdón. Es que hay dragón. Ahora vamos por el dragón. Veo esto. Estamos llegando al dragóncito. Ya hay alguien por ahí. Y iluminaron con la planta que está de este lado. Oye, mi blue se lo robaron. Cuando ha salido. Quita ese bar. ¡Era! ¡Tengo a Smaid en 7! Bueno, bien. Súper. Vamos a... Vamos a hacernos esto. ¡Pompa! Cuidado. Se mal fight siempre, vale. ¡Hola! Me recuerda al Rammus de la pasada. Está el Mordekaiser queriendo hacer vainas de este lado. ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo voy a bot. Pensé que iba a salir eso mejor ahí en mid. Pero todos en el momento del cultillo se separaron. No doy ambición. Se separaron por inercia. Para acá. Pueden seguir presionando ahí. Ya casi tienes la R. Yo creo que ni siquiera vi en el momento en el que el Mordekaiser le avanzó. Vamos yendo. Voy avanzando. Espérate ahí. Yo tengo bastante gorro. Ni siquiera me di cuenta. Vamos a comprar esto. Y voy para allá. 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 El ADC vendió a la H. También que a H la está jugando. Amigo. Y le están haciendo una pequeña succión. Vean. Vamos a pegar una de acá. Mueren todos. Gracias. Aquí. Y. Ay, por tonto. Bueno, pero que. Au. Ahí. Matamos. Acabemos. Acabemos rápido. Y. Eso. Fue. Todo. Muchas gracias por ver.